Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Regina Isabel Guerrero Gómez. ¿Y de dónde eres? Colombiana. Colombia. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Es cinco años. Cinco años. ¿Y dónde vives aquí en Madrid? Por Hortaleza, en la calle Oriana. Muy bien. ¿Por qué te viniste a España? Casada con español. Ah, sí. ¿Y tienes familia aquí? Sí, tengo una hija de 26 años y es dentista. Muy bien. Pero además tienes más hijos, ¿no? Ah, sí. Tengo dos hijos en Colombia, pero estudian y viven en un país. Muy bien. ¿Ahora mismo estás trabajando? Ahora mismo estoy con una señora que estoy haciendo un trabajo por cuatro meses porque ella se va a la residencia el día sábado. Muy bien. ¿Y la cuidas a ella y te dedicas a las tareas de la casa? Sí, organizo la casa, ella es solita, alimentación, lavado y estoy con ella, más compañía. Muy bien. ¿Y qué más cosas has hecho, además de cuidar a esta señora? Mira, trabajé en el consulado de mi país, en Valencia, un año. Trabajé con una ONG, trabajé con una gestoría. También, el tiempo que estuve en Valencia, de tres años, trabajé siempre en oficinas. ¿Y aquí has trabajado con más familias dentro de...? De España, sí. Con Lorena, aquí en Madrid. He trabajado un año, tres meses, le cuidaba a los niños y la casa cuando los niños llegaban. Muy bien. ¿Y qué tipo de trabajo estás buscando? Mira, ahora pues, con niños me va muy bien y con personas adultas también, lo que... Es fenomenal. ¿Cómo eres? Responsable, cariñosa, me gusta aprender. Ah, me gusta que me traten bien y yo trato bien. Muy bien. Del respeto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Oye, gracias a ti.